El mockup. Si ustedes ven, yo tengo aquí abierto ya en esta sesión la página de Balsami, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, esta gente son diseñadores que han trabajado esta herramienta y es la que vamos a utilizar. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que por tiempo y también por la versión demo voy a ocupar el web demo. Le doy a quien dice, trae web demo y eso me va a abrir una ventana donde se abre toda la aplicación prácticamente. Voy a crear yo mi primera mockup que va a ser para esta asignación que estamos trabajando, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear exactamente las ventanitas que nos están pidiendo para nuestro aparato, digamos, en este caso. Si ustedes ven, cuando termina de cargar, esta aplicación es una aplicación basada en Java o en Adobe Air. Es una plataforma. Si ustedes se dan cuenta, aquí me carga ya. Lo logran ver. Entonces, le voy a dar aquí mockup, clear mockup. Y aquí tenemos en la parte de arriba todos los componentes que ocupamos. Miren, dice grandes, botones, common, container, form, iPhones, layouts, etc. Entonces, yo voy a agregar, vean, un formato de un smartphone. Voy a agregar un aparato. No sé si todos ven cuando lo agrego, ¿sí, vean? Sí. Va, entonces, lo que vamos a hacer, cada vez que se hace un mockup, les comentaba, es como que ustedes hagan la pantalla de la parte de abajo y pongan ahí su aplicación o su contenedor o todos los componentes que vamos a ver. A nosotros nos piden, primero, que este tiene que tener, vean, una especie de splash screen. Entonces, si ustedes ven, vean, podemos seleccionar de aquí los diversos tipos de componentes, vean, que pueden existir o que pueden haber. Entonces, yo voy a poner un ícono acá, nada más, primero, y aquí va a decir el logo. Eso va a ser el logo. Lo voy a poner aquí, y esto va a ser el logo, digamos, de la empresa o de la universidad. Entonces, lo vamos a centrar también, para que se pueda, para que quede ahí. Primero, cuando yo arranque mi aplicación, lo que va a aparecer va a ser una pantalla donde va a estar el logo. Después de esta, me voy a mover a una segunda pantalla. Vamos a ver si podemos copiar para que sea del mismo tamaño. Solo lo voy a dar aquí, Copy, Control-C. Copy, Paste, y aquí vamos a tener, en una segunda pantalla, lo que me piden es que ponga un texto, o una canción. Entonces, yo voy a agregar de aquí el texto, y voy a poner acá, por ejemplo, una parte del texto. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a poner acá. Y aquí vamos a poner el título. Lo vamos a centrar, y vamos a poner otro texto extra, donde vamos a tener ya la información que nosotros vamos a especificar, o vamos a mostrar al usuario. Vamos a poner un poco más grande. Perdón, vamos a ver si podemos ocupar otro elemento. Había unos elementos ya para textos. ¿Como un textaria o algo así? ¿No sería el textaria? Sí, uno de estos podemos usar. Y le vamos a poner aquí, vean. Letra, por ejemplo, o fragmento, digamos, le vamos a poner aquí. Fragmento de la Biblia. Digamos, si nosotros quisiéramos hacer, vean, un fragmento de la Biblia, ese debería de parecer mostrado en el teléfono de esta forma. Y le vamos a poner aquí también, vean, le vamos a poner una, una, un scrolling, por ejemplo. Porque probablemente no se va a poder mostrar del todo. Entonces, déjenme solo identificar el scroll. Tomaríamos este, y ya debería de parecer de esta forma. Ese que está ahí, si ustedes ven, es el mockup de mi aplicación. Entonces, ahí ya no hay nada más que hacer. Probablemente vamos a poder poner, vean, información general, nosotros acá, sobre nuestro layout y poner algunas indicaciones. Por ejemplo, yo podría poner que este va a ser el número uno. Y a este le vamos a poner, va a ser el número dos, por ejemplo. Y ahí tenemos ya nuestro layout. Hay quienes también suelen incluir en el layout, vean, se puede poner también notas. Por ejemplo, ustedes pueden poner aquí una pequeña nota y decir, vean, del splash screen, por ejemplo. Por ejemplo, nos moveremos, por ejemplo, al ver texto directamente. Esa es una pequeña nota para la gente que está trabajando en el proyecto. Si ustedes ven, ya tenemos eso acá. Y esto es nuestro splash screen. Si nosotros podemos agregar más información, obviamente aquí la aplicación es sencilla. Pero podemos agregar más información cuando es más completa con una aplicación a gran. Yo aquí le voy a dar ya nada más, vean, download como PDF. Y le voy a dar también un download acá. Ya verá donde lo tengo. Ahí lo está procesando ahorita. Depende de la velocidad de su internet, vean si va a ser la descarga. Y también le vamos a dar un download como PNG. Ahí le dice dismiss. Vamos a ver. En lo que esperamos lo del PDF, no sé si hay alguna pregunta a lo que se refiere con un mockup. Obviamente el mockup aquí es sencillo, pero muchas veces va a llevar muchas, muchas pantallas. Entonces la idea es que es mucho más fácil para los diseñadores poder crear las pantallitas y uno poder ver, vean, qué elementos tiene cada pantalla. A diferencia de estar escribiendo un montón de texto y poner, vean, una descripción, cada cosa y detallar. Entonces es más fácil ver una pantalla y guiarse por esta, vean, que estar leyendo un montón de texto. Vamos a ver si nos deja por PDF porque todavía está pensando. Ok, yo lo voy a dejar ahí en este momento porque ya de lo demás es de, 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 de nada más de carpintería aquí. Ustedes aquí le dan download. Vamos a volver a tratar de descargar. Aquí abajo está. Aquí. Si ustedes ven, ya lo está descargando aquí en la parte de abajo. ¿Lo van a ver bien mi navegador? Sí. Sí, sí se ve. Aquí este probablemente es la imagen que ya habíamos visto y este es el PDF. Si ustedes ven, aquí está ya el, el, el mockup. Probablemente le podríamos haber puesto un título, etc. Por tiempo yo lo voy a dejar así. Entonces, ustedes para esta aplicación tendrían que crear su mockup. Ahora que ya tenemos el mockup diseñado, si ustedes ven, el siguiente caso es definir los equipos para los que los vamos a montar. Aquí dice, definir los equipos. Entonces, para eso, yo he elegido ya unos equipos. Aquí me he tomado esa atribución, pero si ustedes dicen, mire, yo tengo tal aparato y yo quiero desarrollar para eso, está bien. Si nos vamos aquí a las clases, por ejemplo, en la clase 2, se darán cuenta ustedes de que tienen ahí unas láminas que dicen productos. No sé si podés entrar ahí, si querés, o la miran bien desde acá, ¿me avís? Sí, ahí se ve bien, dale, dale. Ok. Entonces, yo he seleccionado tres aparatos. Esperen, solo déjenme conectar aquí. No estoy acá, no es en batería. Hemos seleccionado tres aparatos. Veamos, veamos aquí. Hemos seleccionado tres aparatos. Yo he seleccionado uno de cada categoría en este caso. El primero va a ser este, que es un Galaxy Young, que es un teléfono que, por lo menos, cuando yo me vine, era bien común en El Salvador. Entonces, si ustedes ven, aquí están las especificaciones del aparato. Esto corresponde a la parte esta de diseño, en donde decía, definir los aparatos. Entonces, ustedes recuerdan que eran los equipos en los que íbamos a homologar. Entonces, es un Galaxy Young de ciertas características. Vamos a poner aquí en pantalla completa. Es un teléfono pequeño. En este caso funciona con LDPI, se llama. L-H-DPI. Ya les voy a explicar ahorita más adelante eso. Además de este, he elegido también una Galaxy Tab, que es un aparato de 7 pulgadas. La Galaxy Tab, vea, trae también una versión 2.1 de Android, si ustedes ven. Ahí están las especificaciones, y vamos también a diseñarlos para un Samsung Galaxy S-Cloud. Pero, digamos, que sería el último teléfono, digamos, más nuevo de esta línea. Ustedes pueden ver la referencia y las especificaciones. Si ustedes ven, estos teléfonos son prácticamente televisores de extreme HD-Pi. Quiere decir que son prácticamente super HD-R. Si ustedes miran un video, prácticamente miran todas las escenas. En una profundidad y en alta. Ahí tenemos los tres aparatos seleccionados. Entonces, si ustedes dicen, yo lo quiero hacer para una Kindle Table, por ejemplo. Yo lo quiero hacer para un Nexus. No sé si, ¿de dónde la puedo contraer? De los sí. ¿Aló? ¿Aló, Julio? ¿Aló? 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 ¿Me escuchas? ¿Aló? 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 ¿Escuchás? ¿Aló? ¿Ustedes son los tres? ¿Escuchás? ¿Aló? ¿Ustedes son los tres cuatro? ¿Aló? 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 ¿Escuchás? ¿Aló? 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 Adiós. Adiós. ¿Aló? ¿Me escuchas? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, sonido.